¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel! En este vídeo os traigo a los héroes en pijamas, PJ Masks. Tenemos la figura de Amaya como Ululette, la figura de Greg como Gecko, Connor como Catboy y Romeo. Las figuras de Amaya y de Greg incluyen unas pulseras y también las figuras se iluminan si le presionamos la cabeza. ¡Wow! De la colección con las pulseras nos falta Catboy, pero no hay ningún problema porque lo tenemos aquí junto a Romeo. Por el otro lado de la caja nos muestran todos los personajes que los podemos coleccionar de la serie. Hay un set con Ululette y Luna Girl, otro set que tenemos con Catboy y Romeo, y un tercer set con Gecko y Night Ninja. ¡Hola! Vamos a sacarlos de la caja a verlos mejor. Aquí hay todas las figuras, que tenemos fuera de la caja. PJ Masks es una serie muy divertida. Se trata de estos tres niños de seis años de edad que durante la noche se ponen sus pijamas y luchan contra el crimen y al mismo tiempo aprenden lecciones valiosas. El vilán que nosotros tenemos es Romeo. Por primero vamos a empezar con Connor y su nombre es Catboy cuando está disfrazado durante la noche. Su uniforme es de color azul y es una figura articulada. No se mueve la cabeza, pero se mueve los brazos, sus pies y también su colita. Uno de sus superpoderes son los saltos muy altos y la velocidad. Es muy rápido. Catboy puede tirar con bolitas de pelo de gatito. Aquí tenemos a Maya. Su disfraz es de una buita. Es una figura articulada que se puede mover solo los brazos y se puede sentar. Su cabeza tampoco la podemos mover. Su uniforme es de color rojo y por detrás lleva una capa de goma muy flexible. Si le presionamos la cabeza, su insignia se ilumina. La noche llegó. ¡Uh! ¡Hola, Ululet! Y si la dejáis, la luz se apaga sola. Uno de sus superpoderes son, claro, el vuelo. Ululet puede volar. Ululet también puede hacer que sople el viento muy, muy fuerte. Puede oír muy bien. Esta es su pulsera, que viene incluida en el set. Por desgracia, es para niños. Y es demasiado pequeña para mí. ¡Aww! Aquí tenemos a Greg. Es disfrazado como Gecko. Durante la noche se pone este disfraz de un lagarto. Su color es el verde, como el del lagarto. También es una figura articulada que se mueve los brazos. Y también se puede sentar. Por detrás tiene una colita, pero su colita no se mueve. A Gecko también, si le presionas la cabeza, se va a iluminar su insignia. ¡La noche llegó por una segunda vez! A Gecko no se le ilumina toda la cabeza, como al Ululet. Uno de sus superpoderes es que se puede pegar de cosas. Así, puede subir sobre las paredes, sobre árboles. Otro superpoder que tiene es la superfuerza. Sí, puede elevar cosas muy pesadas. Y, por supuesto, se puede también camuflar. Y esta es la pulsera de Gecko que viene incluida. Aquí tenemos a Romeo. Romeo es muy inteligente. Por su edad es como un genio. Es un científico que siempre busca capturar a los PJ Masks y controlar el mundo. Es un inventador. Esto, por ejemplo, es su control remoto. Puede hacer un montón de cosas con él. La figura de Romeo es una figura articulada que puede mover su cabeza finalmente. También puede mover sus brazos y se puede sentar. Lleva una bata de científico que tiene esta parte flexible. En sus espaldas una mochila y unas gafas. Romeo tiene un laboratorio con cosas impresionantes. Todas fueron inventadas por sí mismo. ¿Cuál es vuestro personaje preferido de la serie? Por favor, dejadme en los comentarios. Ay, aunque estas tareas son tan aburridas, tengo que acabarlas. Porque muy pronto me voy a encontrar con Catboy y Ululet. Agarga noche! ¡Ajá! Creo que finalmente puedo capturar a esos PJ Masks que no los soporto. Y vamos a empezar con Gekko. Ja, 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 ja! ¡Oh! Ya llegaron. Parece que voy a acabar estas tareas más tarde. ¡Oh! ¡Romeo! ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no me estabas esperando? A ti no, no te estaba esperando Pues no te preocupes, no me voy a quedar mucho ¡Toma eso! ¡Ah! ¿Qué haces? Tres menos uno, hace dos ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Mira! ¡Ahí viene Ululet! ¡Ja ja ja! ¡Ella va a ser una bullita perfecta! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué pena que todavía puedes hablar! ¡Ven acá, Ululet! ¡Para de volar, Ululet! ¡Sólo quiero convertirte en una bullita verdadera! ¡Ja ja 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 ja! ¡Catboy! ¡Ululet! ¡Catboy, necesito tu ayuda! ¡Romeo transformó a Gecko en un lagarto! ¿Qué? ¡Sí! ¡Tenemos que trabajar juntos! ¡Pues vámonos! ¡Ah! ¡Mira el gatito! ¡Romeo! ¿Qué hiciste? ¡Ay nada! ¡Sólo creo que tú vas a ser un gatito más adorable! ¡Ahora, Ululet! ¡No! ¡Ah! ¡Bolitas de pelo! ¡Muy bien, Catboy! ¡No! ¡Mi control remoto! ¡Y ahora tú vas a hacerte el nuevo Ghetto! ¡Oh! ¡Gracias, amigos! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! Bueno, chicos, muchísimas gracias por mirar a nuestro video. Espero que os ha gustado. Si es así, no se olviden de compartirlo con nuestros amigos. Y suscríbanse a nuestro canal de Juguetes Cascabel para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal de Juguetes Cascabel para ver el video!